¡Hola, Virgo! Hoy es jueves 28 de febrero de 2019 y este jueves encuentras la ocasión y también las palabras concretas y propicias para expresarte con sinceridad y poner las cosas en su lugar en relación a un conflicto de intereses amorosos en el cual te has visto envuelto o envuelta en días pasados. Todo saldrá bien, ya lo verás. Si estás vinculado o vinculada laboralmente a un comercio que tenga contactos con el extranjero o una actividad similar tanto en turismo como en compras y ventas, estás en un día muy expectante y lograrás resultados favorables y positivos. En todo momento atiende a la voz de tu corazón ya que ahora con la luna en la posición en la que está te vuelves muy intuitivo o intuitiva. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud mantén tu entusiasmo y perseverancia en todo momento y así lograrás cumplir a cabalidad los planes de salud que te has impuesto desde los primeros días del año. Bueno, que ya llevamos dos meses, mañana es día uno, así que todavía hay tiempo para cumplir esos propósitos. ¿Qué te crees? ¿Que por entrar en marzo ya se han olvidado? No, no. Tu fuerza de voluntad, que es la clave, estará en alza. Así que revisa esa lista de propósitos que te hiciste hace dos meses y ponte las pilas. Precisamente es justo lo que se requiere para dejar atrás viejos hábitos, costumbres un poco tóxicas y cosas así. Pero como siempre digo, depende de si quieres cambiar eso. Si no te molesta ese hábito, pues no tienes que cambiarlo. En cuanto al trabajo, mucho cuidado cuando estés trabajando, ya que en estos días estás propenso o propensa a dispersar tu energía y no hacer el trabajo a tiempo, lo cual podría causarte dificultades. Si tienes las manos en un lado y la cabeza en otro, los resultados serían contraproducentes y podrían causar daño en tu vida laboral. En cuanto al dinero, en el momento que más te haga falta, recibirás los ingresos esperados desde hace tiempo, pero que por X motivos no habían llegado a tus manos todavía. En cuanto al amor, durante estos días vas a tomar las cosas con mucha más calma a la hora de enfrentarte a situaciones sentimentales embarazosas. Sabrás cómo sortear las dificultades, pues el tránsito lunar de hoy acentúa tu sexto sentido y fortalece tu intuición y, sobre todo, los comentarios que haces van a estar acertadísimos, siempre y cuando sean en el aspecto positivo, claro. Si estás soltero o soltera, antes de que finalice el próximo ciclo, habrá oportunidades de demostrar tu interés hacia cierta persona, sobre todo antes de que cambiemos de estación temporal. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy poderosa, tienes energía para todo el día, Virgo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad de concentración frente a las situaciones complicadas. En negativo, lo que tienes que evitar son los impulsos incontrolables y hablar más de la cuenta. Cuidado también con emitir opiniones cuando lo adecuado sería abstenerse en ellas. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy bueno. Hoy, como estudiante, por ejemplo, puedes establecer nuevas metas, nuevos desafíos, nuevos límites. Eres un signo que le gusta tener todo bien organizado, así que, en teoría, no debería salir nada mal. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis tienes fortaleza, equilibrio, armonía. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer se potencia muchísimo la comunicación. Todo lo que tengas que hablar con alguien del signo de Cáncer, si discutisteis en el pasado, si quieres pedir perdón o quieres potenciar una comunicación, hoy es el día adecuado para ello. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio se potencia muchísimo el intelecto, la comunicación basada en el intelecto. Cosas apasionantes por estudiar, recomendaciones de libros, recomendaciones de cosas que os gusten y que os apasionen a los dos, hacerlas en común, así que puede ser un día de unión. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Virgo. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!